Buen día, tenemos con nosotros hoy a Madre Marchalera, fundadora de las hijas de María Siladora. Demos la vuelta y bienvenida. Bueno, ¿cuándo y dónde naciste? Bueno, pues yo nací el 5 de mayo, nací unos cuantos años, en 1837 en Montevideo, en Italia. ¿Quién ha sido la mejor persona de tu vida? Mira, han sido tantas personas que han incluido en mi vida, Don Bosco, pero sobre todo creo que Petronina es mi padre, José Mastarello. ¿Cómo conociste a Don Bosco? Conocié a Don Bosco a través de una misa en la cual me invirtió su carisma que tenía, y él tenía una gran idea, fundar una congregación nueva. ¿Cómo funcionó el Instituto de las Hijas de María Siladora? Pues se fundó a partir del 5 de agosto de hace... De hace 130 años, en Italia, Montevideo. ¿Cómo llegaron las elecciones a España? Pues llegaron de la mano de Don Bosco, hace 125 años, por iniciativa de los ciudadanos. ¿Por qué les ayudaron a los niños de Mordete? Porque estaban muy necesitadas y entonces mi amiga perteneció, yo decidimos ayudarlas. Buenas tardes, hoy tenemos con nosotros a María Mastarello, hija de María Auxiliadora. ¡Vamos a ver, mi hermana! ¡Guapa! ¡Déjalo todo! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vean! ¡Y me voy! Bueno, adiós. Hola, hoy tenemos con nosotros a Madre Mastarello, por favor. Y vamos a ver una fuerte bienvenida. ¡Guapa! Buenas tardes. ¿Cuándo y dónde naciste? Pues nací en Mordete Mayor, en Mordete Mayor, en Montessori. ¿Cuál ha sido la mejor persona de tu vida? Pues mira, he tenido montones, Don Bosco, pero sobre todo Petronila y mi padre. ¿Por qué hiciste hoy a las niñas de... Madre, me cago en la puta. Me cago en la vida. ¡Por qué! ¡Madre, vuelvo! Estaba mirando, tomando... ¡Esa, qué! ¡Yo mierda, no! ¡Venga! Quédate por la pregunta, sé que estaba. ¡Toto! ¿Por qué? ¡Venga! ¡Venga, su hermano! Después lo quitas. ¡Menuda como en falsa! Después le quitas un par... Tira un par de flores, me acuerdo. ¿Por qué hiciste ayudar a los niños? ¡Es que, tío, no entiendo tú, ¿verdad? ¿Qué hiciste ayudar a los niños de Mordete Mayor? Porque las pobres estaban muy necesitadas y necesitaban a alguien que les ayude. Por eso mi amiga Petronila y yo nos pasamos manos en la obra. ¿Eh? ¿Eh? No, espera, el cabrón no, ¿eh? No, por delante, por delante. Estamos en España directo. Ahora mismo está lloviendo. ¿Qué más? ¡Padú! ¡Eso, de qué! Ya está. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ah! Gracias.